Gainax siempre hizo experimentos y Pantheon Stucking with Garterveld no es la excepción. Fue hecho después de un viaje que tuvieron en Estados Unidos viendo caricaturas, así que ellos quisieron hacer su propia caricatura. Es además la última serie de Gainax antes de que tuviera una fuga de cerebros que lo dejaría en la completa irrelevancia. A pesar de que no me interesan las estructuras episodicas, al menos Pantheon Stucking tiene un objetivo y una conclusión de dicho objetivo. No está muy definido por lo que podía alargarse lo que quiera, pero al final es una serie muy corta por lo que no excede su bienvenida. A pesar de que no me gustan los diseños poligonales de los cartoons de los 2000 o el temprano uso de Flash como herramienta para animar, esta serie a nivel de producción luce como una mejora de aquello. Sabe usar movimientos slapstick en lugar de mover extremidades con herramientas convencionales, e incluso cuando la animación está corta en algún episodio. Los diseños siguen teniendo bastante originalidad y personalidad, es una estructura que ahora es reconocida como única de la serie. Plus, a mí personalmente no me gusta la música porque no es mi estilo, pero puedo ver que es pegajosa y le queda a la serie. A pesar de que no me suelen gustar las comedias referenciales, con su flojera de tomar algo ya existente en lugar de ser creativos y construir humor con algo propio, la serie no se basa enteramente en este tipo de humor y normalmente los chistes no se cuelgan enteramente de que conozcas la referencia. Por lo que si no conoces la referencia, es como mínimo entretenido por la situación en la que se presenta. Hay un episodio sobre Ren y Stimpy participando en un jurado que también es un programa de concursos y que posee referencias a Ace Attorney. Independientemente de si conozcas la fuente de estas referencias, esa sola descripción ya es lo suficientemente alocada como para que el episodio sea entretenido por sí solo. No es como Niaruko-san que posee referencias a Lovecraft, pero estas no importan a nivel trama porque la serie sigue siendo una comedia ecchi de lo más genérica, y no es como Gintama que pretende ser seria en algunos arcos para al siguiente volver a ser comedia referencial pedorra. Pantheon's Talking incluso posee algunas otras referencias más sutiles como parte de su estructura, como que Brief es un cazafantasmas. No diré alguna mierda como que el humor es súper brillante y ciertamente es algo repetitivo a lo largo de su poca duración, solo digo que por lo menos no es tan random como algo que podrías esperar de algo en parte inspirado por Draw Together. Es visual, hablado y a veces también escondido. A pesar de que usualmente no me interesan los personajes que son descritos con tratos simples, Panty siendo una puta, Stucking siendo una adicta a los dulces, la serie al menos ofrece una interacción de contraste con los personajes, haciendo las cosas más dinámicas. También hay un anime llamado Super Milk Chan, el cual es más viejo, también recuerda a un cartoon y también es muy raro, pero la falta de interacción dinámica y el hecho de que simplemente es demasiado raro hicieron que dejara de importarme a la larga. A pesar de que me escuchan hablar de lo mucho que odio la degeneración mientras esta serie es literalmente sobre ello, lo cual parece una gran hipocresía de mi parte. Realmente no creo que la serie precisamente se oponga o celebre la degeneración. Algunas cosas pueden verse como aprobación, otras cosas pueden verse como críticas, pero al final la serie no toma esto como un tema, ni se lo toma en serio. Me gustan varias cosas sobre los Estados Unidos de América y algunas de sus eras, pero la parte que esta serie está parodiando y burlando. Es exactamente la parte de América que detesto y por ello resulta tan divertido para mí. Esto podría sonar como una opinión personal de mi parte, pero para mí esta es la América moderna, un puto chiste. Es todo sobre putas, sexo, depravados, estupidez juvenil, corrupción y decadencia cultural. Y no es presentado como una valiente crítica ni nada, lo cual la hubiera elevado mucho más, pero representa todo esto de forma muy acertada. Así que, al final, la serie tiene un estilo único y cool, puede o no puede ser graciosa, es creativa, corta y me gusta por ello.